...interrumpir para conectar con Giovanni Paulino, que se encuentra en la Escuela Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís, en el hoyo del ala. Adelante, Giovanni Paulino. Te voy a decir cómo se dice eso. Hasta la hora, ¿cómo va el proceso? Fíjate que, damos gracias a Dios, que hasta el momento ha ido marchando bien. Eso es lo que esperamos, que todo esto concluya sin nada que lamentar, que no hay dificultades entre los votantes, entre los diferentes partidos, porque ya sería el toque final que se haya un problema y que haya esta pérdida, porque mucha gente está esperando que se puedan armar, desorden, porque el manejo que está dando, le ofrecerá dinero y cosas, pero qué bueno que hoy día estamos avanzando un poco más y las personas están evitando ese tipo de decomposición. Esperamos que las cosas cambien de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Ahí escucharon algunas declaraciones al fondo. Vemos cómo la gran cantidad de votantes continúa llegando hasta este colegio electoral que funciona precisamente en el Centro Educativo Santa Ana, que el sector lleva el mismo nombre. Mientras tanto, nosotros continuamos siguiendo paso a paso las primarias internas. Regreso con ustedes a los estudios. Bueno, gracias a Giovanni y Paulino por las imágenes, por las informaciones.